Amigos, hoy estamos a 12 de diciembre y están saliendo con una fuerza los rebollones, pero bestial, bestial, bestial. Mira, os voy a enseñar una mancha, pero vamos, no os puedo enseñar todo, porque es que está lleno. Mirad, mirad, pero mirad, eh, mirad, voy a darme un poco de prisa porque esto, esto es, esto es alucinante, es alucinante, mirad, alucinante. Mirad, mirad, otro ahí, otro aquí, otro aquí, madre del amor hermoso, mirad, otro ahí, mirad, 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 otro ahí. Mirad, tres más ahí, otros dos aquí, otro ahí, siete u ocho ahí, otro aquí, tres o cuatro más ahí, aquí, otro, 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 otros dos, otro, otro. Aquí lleno, aquí bajo, madre mía de mi vida y mi corazón, pero no sabéis lo bueno, que mirad cómo llevo la cesta, que ya no me caben. Bueno, no sé si me cabrán estos, pero vamos, es que está lleno todo. Bueno, hasta luego, amiguetes, ya, 12 de diciembre del 2019. Un beso y un abrazo. Hasta luego. Viva las setas. Viva las setas. Viva las setas. Viva.